Entra en el juego de hace rato, no ando cuato de la métrica que le mostramos Volvimos finos y con rock nos combino más estilo De música, rapera, de vinilo, una pura línea pero doble filo Puro amarillo pareciendo en estribillo, queriendo sonar culento pero cero brillo Voy contra todos los enemigos que tienen plito conmigo porque sellan los que rimo Esos one and two terminaron siendo primos, aquí no rimo por rimarse muy bien lo que les digo Ya saqué del frigo, la cerveza fría pues también te tibio Entran al desquicio por un vicio, no se dan ni cuenta cuando van cayendo del décimo piso El arribo pa' tu barco de mendigo, siento que le he dado muchas vueltas a este registro Ya está todo listo va, va tan leído un nuevo track, otra sesión del rap pa' ser más cara Tanta falsedad, tanta veleidad No sale el motivo porque hay que cantar, pura viveza, pura lloreza y nunca de hecho nada Métanse al estudio y métanse a grabar Cuídense la envía a caminar